¡Hola niños! ¿Qué tal estáis? Me habéis pillado aquí leyendo el último hit literario de estas navidades. Diréis, ¿qué hace Papá Noel sin leer en un vetusto libro de tapas de cuero? Yo también me he modernizado y ahora leo ebooks. Supongo que habréis venido aquí porque queréis escuchar un bonito cuento de navidad. Vamos a cambiar de plano con mi magia, porque aquí es un poco cutre. La historia dice así. Baita cirupeca por el que vos dotan can, la la latra, la la latra, y de toprón, ¡zas! ¡El bolo! De Donbass jodí el bolo, ñoco ñoco, un bolo que blá, jodita cirupeca. Voy a saca de mi talibuea, a levar llenautatices con tatar, boswe y más darracho por el lotíes. Cestonen, el bolo, se fue por trono mica y do cuangoyeta cirupeca, ¡zas! ¡Se lamió! ¿Os ha gustado el rever, niños? Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la historia de caperucita contada del revés con la navidad? Pues nada, pero ahora preguntaos, ¿cuánto habéis pagado por ver este vídeo? Nada, ¿verdad? Eso es lo mismo que podéis exigirme. Bueno, y a lo que iba. Feliz navidad y si tenéis a bien ser buenos estos días, no seáis capullos y seguid siéndolo el resto del año. Y ya sabéis, portaos bien con los demás y con la naturaleza o el cambio climático terminará destruyendo vuestra civilización. Y seguro que os estáis preguntando, ¿dónde está Sauron en la felicitación de este año? No lo busquéis, Sauron siempre estará en vuestro corazón.